hola pajaricos que tal como estáis bienvenidos al canal D y Z solo digo eso yo también he caído en las redes de D y Z vamos a dar una vueltecilla por aquí encontramos como sabréis algunos de vosotros voy a bajar un poquito volumen del juego coño que coño me ha disparado bueno como sabréis algunos de vosotros esto es un es un mod del juego arma 2 que podéis poder comprar a través de steam a través de tienda es el arma 2 con el operation out of red también lo podéis encontrar como combinate operations y en la página de discreta coño que susto más de la sonda tío de diferentes mods creo que se llama ahí podéis encontrar el mod instalarlo y demás vamos a subir para arriba os aviento que es como la tercera vez que juego no hay nada vamos a subir para arriba a los botes vamos la garbicolta un estado una El mono es papajón, la cosa seria encontrar un hacha, le vamos a la G, vemos lo que tenemos en la mochila, tengo un hacha aqui, vale pero es un hacha para talar árboles, no vale para otra cosa, es tu cota de split wood, para partir, no vale para otra mierda el puto hacha es un juego online, se juega en servidores online, siempre esta jugando con mas gente, llegamos a la isla latina y vemos la gente que esta con nosotros ahora mismo, es un juego de supervivencia aqui no vale eso de... ahi va, tengo que configurar, ah vale es con el alto, el puto vale, eso para ver hacia los lados, porque por ejemplo ayer ya me... ayer ya me tiré... me... me... 10 minutos jugando delante de dos zombies, y no tengo muy claro donde estoy, porque no me he fijado de la ciudad en la que estaba, el cuadro no es muy hábil... allá a fondo parece que hay un puerto... ahi arriba a la derecha también tenéis las estadísticas, zumbis matados, tiros a la cabeza, bandidos, y blood, ves que pone blood 12.000, es la sangre que tienes, cuando te pegan una hostia o un tiro, te vas desangrando, cuando llegas creo que a lo que he visto por ahí, a 2.000 o así, 1.000 o 3.000 te desmayas, y si te desmayas te mueres, te tienes que, o sea como bloodwick, que acaba de morir, te tienes que poner el meldaje, para no perderse sangre, debajo tenemos el número de zombis que hay, hemos caído ahora mismo 274 zombis, estamos llegando a un puerto, hay unas casas ahí, y es que no tengo mapa, entonces, utilizas el mapa, hay un granero ahí, mirad, un puto zombi, a ver el tenéis, bueno, ya lo hemos liado, venga, acuérdense, vamos a ver si le puedo, son dos, a ver otro más, a ver si puedo entrar en esa casa, hijo de puta, me matan, me matan, me muero, puta puerta, me desangro, me muero, me muero, joder, me muero, me muero, a ver, a ver, Vantaje, Maizel Ah, cuando lo vendes, la sangre Dejará de bajar ¿Veis? Esta es una linterna Vale Arriba, arriba Arriba, coño Joder, macho Me cago en la puta Vamos a ver si les puedo despistar Me cago en la puta Vale Creo que he conseguido abrir la puerta Vale Me van a matar, ¿lo sabéis, no? Joder, vaya puta Me la juego, me la juego, me la juego Hijo de puta Que no hay espacio tratable No hay espacio No hay espacio No hay espacio no se tomarme una mierda de estas voy a morir voy a morir voy a morir hay un bombi acá hay otro como veis ahí a la derecha no me están oyendo soy muy poco visible no se hasta que punto un tío con gorda mochila de negro por medio campo puede ser visible ha estado por ahí no? mirá que al fiestro ya allí no, no se Gay o no 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 lo voy a tomar del este a ver que hace eh ah no eh no 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 lo voy a tomar del este a ver qué hace eh El Painkiller yo creo que soy un tranquilizador y creo que no he hecho nada tomándomelo. Hacer la croqueta te puede salvar la vida. ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué coño me ha dado? Estoy mollando. ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué? ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué coño me ha dado? Se me acaba de buggear esto, ahora. ah no, que me estoy muriendo bueno no puedo tomar nada como es el de abajo, tengo un hueso rato, ese icono es como las luxaciones de encima veo la luz así que vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí y volveremos en un próximo vídeo espero que con un poco más de fortuna y lo he dicho chicos, que nos vemos en el siguiente vídeo esto es de Izeta, volveremos a la realidad hasta luego chicos, adiós